Bienvenidos a todos, Shalom. Habla Raz Alonso Teferri, reportando para la Sociedad de León de la Trío de Juda. LOJ Society Issachar, LOJ Society Español. La fecha, miércoles junio 15, 2016, son las 6.02pm. Vamos aquí. Vamos a regresar a examinar con gran cuidado. Bueno, de hecho, ni siquiera gran cuidado. Nomás vamos a regresar a examinar la historia de Ham. Para acabar con toda esta tontería. De que hemos escuchado las historias más ridículas, las historias más corruptas. Y al parecer todas para hacer menos a lo que se le refiere como la raza negra. Y vamos a aprender qué tonterías son estas. Vamos a empezar con Génesis. Nomás para recordarnos de algo. Génesis 8, capítulo 8, versículo 21. Y percibió Jehová, olor de suavidad. Y dijo Jehová en su corazón. No tornaré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo viviente como he hecho. Hay que prestar extra atención en el que dice, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. De hecho, estamos recordando aquí que podemos regresar al primer capítulo. Bueno, quizás no el primer capítulo. Segundo capítulo de Génesis. Y a ver, veamos aquí. Versículo 9, el cual dice, Y había Jehová, Dios, hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de ciencia del bien y del mal. Como dice Jesús Cristo, Yeshua HaMashiach, que debemos juzgar. Justo juicio. Debemos hacer buena examinación. Examinar, o sea, cruz examinar o cruz referencia. Dar referencia cruzada con lo que escuchamos, lo que miramos, lo que se dice, lo que se sabe. La evidencia, los testigos, la historia, los acontecimientos, todo, todo. Y Jesús Cristo nos dice que juzguemos un árbol de acuerdo a su fruto. Sin embargo, no hacemos esto. Juzgamos de acuerdo al árbol de la ciencia del bien y el mal. Pero la ciencia o el conocimiento y la forma en la que intentamos obtenerla es corrupta por naturaleza. Porque la conciencia es corrupta. Es decir, juzgamos del árbol del blanco y el negro. Del bien y el mal. Es decir, o incluso nosotros negros quienes empezamos a decir que simplemente por el ser negro ya eres hebreo de Israel. Tampoco es así. No todo que parezca ser es. Así no se juzga. Se juzga a través del fruto que produce el árbol. Y se ha enviado una espada de doble filo, de doble lado pues. Entonces, no ha venido Jesús Cristo, dice, a establecer paz. Sino a dividir correctamente la palabra en verdad. No recuerdo la escritura con exactitud, pero es algo por el sentido de a causar que el hijo vaya en contra del padre y el padre en contra del hijo. Y nosotros agregamos el hermano contra el hermano. No importa. Es como cuando Moisés envió a los levitas a entrar a cada casa y matar cada quien su hermano o su prójimo dentro de Israel. Matar al primogénito de las familias. Es decir, de cada hogar, de cada tienda. Porque no todo de Israel es de Israel. Y no todo que parece ser, siquiera es. Aunque pretendamos o quiéramos que sean. No todo persona que tenga dreadlocks o cabello enredado, rastas, es rasta. Y no todo rastafari es rastafari. El color no importa. El DNA no importa. La familia no importa. Tu papá y tu mamá no importan. Lo que importa es el árbol y el fruto que dé. Y el juicio que es justo que debemos hacer. Ahora regresemos a Génesis capítulo 8 versículo 21 Y percibió Jehová olor de suavidad y dijo Jehová en su corazón No tornaré más a maldecir la tierra por causa del hombre porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo viviente como he hecho. Quiero que recuerdemos eso. El intento del corazón es malo. Del hombre es malo desde su juventud. Habiendo dicho eso, recordemos que vivimos en un tiempo saliendo de, apenas saliendo de la oscuridad que se ha vivido. Y la ciencia y el conocimiento es distorsionado. Hay maldad y hay mentira. No todo es lo que parece ser. Y no todo blanco es blanco y no todo negro es negro. Que se sepa muy claramente. Ahora, Ham, porque veo que la gente intenta aprovecharse de su malinterpretación, de su inhabilidad, de realmente prestar atención y dar un justo juicio con una conciencia clara e intentan utilizar una mentira que ni siquiera aparece en las escrituras, ni siquiera aparece en ningún pasaje en la Biblia. Sin embargo, la gente se atiene a su imaginación. Es producida por ciencia que es corrupta, de un mal concepto de bien y el mal. Y entonces, se imaginan cosas que son malas. Por ejemplo, que la gente negra, no toda la gente negra es la misma gente, de la misma tribu, de la misma cultura, de la misma religión, para empezar. Pero que son hechos esclavos por Jehová nuestro Dios. Porque ellos se imaginan que la Biblia lo dice así. Y aparte, otra cosa que he visto y escuchado, es como cuando Ham ve lo que no debe ver. He escuchado historias tan asquerosas, no más reflejan la conciencia del individuo. Porque por qué otra razón uno iba a pensar o llegar a una conclusión tan extrema, al menos que eso sea en donde habita su mentalidad. Por ejemplo. Bueno, de hecho, es mejor empezar a leer capítulo 9, libro de Génesis, versículo 20. Y comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Ham, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Y díjolo a sus dos hermanos a la parte de afuera. Vean aquí. La gente se ha imaginado tantas cosas en relación a esto. He escuchado que Ham violó a Noé. He escuchado que Ham se metió con esposa de Noé, con su mamá. He escuchado puras cosas que no tienen sentido. Al menos que dentro de quien da ese testigo, exista una mente depravada. Entiendan esto. Y Ham, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Ahora, más adelante, las escrituras dicen que ver la desnudez del padre, se refieren a eso como el meterse sexualmente con esposa del padre. Porque la desnudez del padre es su esposa, la madre. Es cierto que las escrituras indican eso. Pero recuerdan el documento del divorcio que dicen los fariseos, le dicen a Jesús Cristo, le dicen... Bueno, Jesús primero testifica que hombre y mujer, varón y hembra, deben unirse y ser un solo cuerpo. Y disculpen porque no estoy repitiendo la escritura así con exactitud. Solamente recuerdo más o menos como dicen. Y los fariseos dicen algo por el sentido de que, pues, ¿qué hay del divorcio, pues? Y ahorita que estoy pensando, que recuerdo, quizás tenga que ver con la situación en donde le dicen... Muy astutos según ellos, muy sutiles según ellos, pero no saben con quién tratan. O, pues, supongamos que una mujer, pues, está con un tipo y, pues, no recuerdo la escritura exactamente, pero no cambia el hecho que la explicación es una y la misma. O sea, por si acaso que estoy equivocado. Pero supongamos que fallece el primer hijo y la mujer es pasada al hermano. Y continúa sucediendo y le preguntan, en la resucitación, ¿con quién la mujer va a estar si los cinco la han tenido? Y Jesús Cristo testifica que no han leído, que no estudian la Biblia, no saben que en la resucitación seremos como los ángeles, que no tomamos mujer en matrimonio, ni se da mujer en matrimonio, algo por ese sentido. Y les dice, el divorcio fue cosa que se introdució por razón de nuestra inhabilidad de ser obedientes. No fue la intención original de Jehová nuestro Dios. Si se explica lo que hemos dicho. Con esa misma fundación podemos examinar esto con más cuidado. Al pasar el tiempo, con el pasar del tiempo y con el incremento de la maldad, el ver la desnudez del Padre se transformó al pensamiento que originó en la mente, depravada. Pero eso sucede al pasar el tiempo, no al inicio. Cuando una gente es tzarik, es justa, cuando una gente acaba de ser renovada, cuando una gente acaba de ser hecha a salvo de una limpieza, una limpieza de toda la creación. Nadie nunca toma esto en consideración. Ham es inocente, así como los griegos le aplican el título a los etíopes, dicen los inculpables etíopes. Son gente pious, así muy entregadas a servir la buena causa, algo por ese sentido. Son gente inocente, no hacen daño a nadie. Y la libertad que han ejercido testifica esta realidad. Porque de hecho Noé, durante este tiempo se instituye el gobierno del hombre contra el hombre y dice, a mano del hombre que cause correr la sangre del hombre, será cobrada esa misma sangre, o sea, sangre por sangre. Y si los etíopes han guardado libertad por 5.000, por 6.000, 7.000, 8.000 años, es porque no han sido hallados culpables ante el Dios Todopoderoso de desperdiciar sangre injustamente, más a su defensa. Ahora, Iham, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Recordemos que ocho almas se salvaron con Noé, en el arca de Noé. Esta fue una purificación. Esta gente es justa, esta gente no es malvada, esta gente no es depravada, esta gente son gente que nosotros lejos pudiéramos llegar a conocer hoy en día. Esta gente vivía cienes de años, esta gente era una gente muy pura, muy diferente a hoy. La mente depravada y la conciencia dañada cree que porque ellos son así puede justificar los clamos que una gente recién hecha a salvo, una gente, o sea, de todo el mundo, estos fueron hechos salvos. Realmente lo que sucedió es que Iham, siendo el más menor de sus hermanos, vio de pura casualidad a su padre desnudo, es todo lo que sucedió, quizás a su mamá también. Ahora, ¿fue su culpa? Hay dos cosas que debemos reconocer. Una, Noé, nadie le mandó embriagarse, nadie le mandó a perder control de su función como el anciano. Ham es el más pequeño de sus hermanos. Ham no es completamente culpable porque ¿dónde está el pontífice de la familia? ¿Dónde está el designado alto sacerdote, el rey que debe gobernar sobre sus menores? No está presente. Ham es tan inocente que va y si hubiera hecho una cosa tan malvada y hubiera habido oscuridad en su corazón, lo último que hubiera hecho es, como continúa diciendo, y díjolo a sus dos hermanos a la parte de afuera. Hermanos, Ham, digo, Shem, Jafet, vi a mi papá y quizás a su mamá, no dice aquí, pero por seguro vio a su papá en su desnudez, en su vergüenza, lo vio ebrio, lo vio pasado de copas. A la vergüenza de Noé, Ham solamente testificó a eso. Y si lo vio desnudo, lo vio desnudo. Pero no debemos imaginarnos cosas que solamente testifica a dónde estamos nosotros en cuestión a nuestra pureza, nuestra estancia mental. Continuando, dice, Entonces Shem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre. Aquí claramente nos dice que, o sea, no hay reclamos de que qué hiciste a nuestro padre o a nuestra madre, o que esto, o no, simplemente fueron a cubrirlo con una cobija porque esta gente es tan justa, es tan allegada a Jehová, nuestro Dios. Por eso fueron hechos salvos, tan fieles, tan sadik, tan santos, tan kedus, kedoshim, kedusan, santos, que el ver la desnudez, simplemente el verlos desnudos al padre fue suficiente para causar un daño psicológico y pues al pasar del tiempo físico. Pero no debemos de juzgar a nuestra locura, a lo que vemos hoy en día y la raza depravada que sea en la que nos hemos transformado. Esta gente no vivía así. Esta gente sobrevivieron el diluvio. Fueron hechos salvos por su justicia, por su fe y lealdad y obediencia a Jehová. Es tan sencillo como eso. Ahora debo conectar la pila porque... Ahora vamos aquí... Dice capítulo 8, libro de Génesis, versículo 21 Y percibió Jehová, percibió olor de suavidad y dijo Jehová en su corazón No tornaré más a maldecir la tierra por causa del hombre porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Eso está hablando de nosotros. No está hablando de... De... De Jami y Yafet y Shem y Noé. Está hablando de nosotros. Porque percibió. Vio hacia el futuro. Vio antes de que sucediera. Continuando dice Y despertó Noé de su vino, de su vino de su amarga experiencia o la experiencia dado a su amargo licor y supo lo que había hecho con él, su hijo el más joven. Ahora, este es el versículo que quizás algunos dicen, ya ves, ahí dice lo que hizo con él que fue y les dijo a sus hermanos la vergüenza o sea que los humilló eso fue lo que o sea, lo que le hizo que fue y le dijo a sus hermanos a su vergüenza ahora, dice Él, su hijo el más joven Ham, el más joven Ham, el más joven el más pequeño ¿Qué se espera del más pequeño? ¿Dónde está el adulto? ¿Dónde está el pontífice? ¿O el primogénito de la familia? ¿Dónde está el mediano? ¿Y dónde está el padre? embriagado ¿Cómo se dio cuenta? He escuchado historias tan alocadas que porque se despertó con dolores que porque lo violó esto y el otro amaneció con una cobija obviamente se ha de haber podido acordar de suficiente para reconocer que no estuvo cubierto él quizás de la forma que lo miraban los hijos o sea a su vergüenza los hijos ¿cómo van a ver a Noé? o sea una persona que debe ser el ejemplo ¿cómo lo van a ver con el mismo respeto que le tenían antes de esto? lo que sucedió es que Ham abrió la boca y defamó el elegido de Jehová maldito sea Canaán siervo de siervos será a sus hermanos ¿por qué Canaán? ¿Canaán qué tiene que ver con esto? y otra pregunta ¿Canaán existe en este momento? yo no sé si ya nació yo no sé si es profecía pero maldito será Canaán dice maldito sea Canaán siervo de siervos será a sus hermanos Ham no es Canaán y Canaán no es el único hijo de Ham y no dice maldito todos los hijos de Ham no dice maldito Ham dice Canaán ¿por qué? porque es la misma semilla que se que infiltró el interior del ser humano al desobedecer en el jardín en el huerto de Jehová nuestro Dios es esa semilla que está dentro del hombre que brota incluso después de una limpieza porque penetró hasta el interior del ser humano y que es quien recibe maldición el culpable Ham no es culpable por completo así es de que la maldición no se le aplica a él sino a su descendencia en donde en donde es fruto de su obra es decir en donde esté la simiente de la serpiente donde esté la enemistad para no culpar a los escogidos de Jehová nuestro Dios sino para aplicar el castigo a la oveja que debe ser pues en ella encontrado el pecado y en este caso no es la oveja negra sino es la serpiente que anda por su por su vientre probando el polvo y entonces Ham se convierte Ham y sus descendencias se convierten en en la oveja negra es decir el mundo especialmente el mundo reciente atribuye toda maldad a Ham y a sus descendentes pero no es así Canaán es de donde de donde brota esa maldición y quienes son malditos pero todos los demás pues son son confundidos por por descendencia de Canaán y ahora con las modificaciones y los hechos malvados recientes ahora el hombre intenta lo máximo que pueda para para justificar sus obras diciendo que la gente negra son esclavos y es justificado porque son descendientes de Ham cosa que no es lo que aprendemos aquí ahora que significa Ham significa caliente sabemos por qué porque de Ham Shem y Japheth se repartió las estancias del mundo Ham le tocó la parte del mediodía donde está el solazo donde hay mucho sol donde está caliente hacia el sur donde se levanta la reina del austro del sur del mediodía la reina de Sheva a testificar o a juzgar en contra de estos a condenar a como se dice a esta generación de víboras de serpientes como lo dice Yeshua no significa no significa negro no significa esto o el otro significa simplemente que son de la área tropical del área donde hay mucho sol la área del sur hacia el mediodía por eso se le dice el mediodía cuando el sol está en sumero o sea dando con todo no tiene nada que ver con negro de hecho Moisés se le da una señal mete tu mano en tu corazón algo así en tu pecho y la sacó y apareció blanca la metió otra vez de nuevo y otra vez cuando la sacó pues se regresó a su color original color negro como lo somos todos ahora cómo justificar que que jam es el menor aquí el versículo el libro de génesis capítulo 9 versículo 24 dice y despertó no es de su vino y supo lo que había hecho con él su hijo el más joven disculpen jam jam ahora si nos adelantamos a lo que dice aquí a ver el capítulo 10 del mismo libro de génesis versículo 21 dice también le nacieron hijos a Shem padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Yafet también le nacieron hijos a Shem padre de todos los hijos de Jeber y hermano mayor de Yafet vemos aquí algo suena raro a Shem también el padre de todos los hijos de Eber de Eber el hermano de Yafet el hijo de Eber aquí aquí hay aquí hay una cosa muy curiosa porque en el inglés no dice que muy interesante también le nacieron hijos a Shem padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Yafet hermano Yafet el mayor pero sea el que sea aunque quieran alegar o quieran discutir no es Ham el mediano ni el mayor y si Shem sería bueno aquí tenemos la evidencia para justificar el clamo de que el inglés está correcto porque el inglés dice que hermanos de Yafet Yafet el mayor ahora si Shem fuera el primogénito entonces Shem hubiera perdido la bendición sin embargo Yafet perdió la bendición y se le acreditó o en su lugar o se estableció en su lugar el más no necesariamente el más responsable pero el que no pues no era responsable y pues ni modo de dejar a Yafet como primogénito perdió su bendición y ni modo de exaltar a Ham es el más pequeño y aparte que cometió pues participó en el error aunque inocentemente así es que con esto justificamos que Shem es el mediano Yafet es el mayor Yafet perdió su bendición y pues Ham no fue mal no recibió maldición pero pues tampoco se barrió y que es lo que aprendemos que judío ni griego ambos han dado justo juicio en relación a Ham porque así los hebreos israelitas negros de hoy en día así como el hombre blanco ambos rechazan a Ham y nadie quiere aceptar a su majestad imperial Jalí Selassie primero ahora no más para para agregar un poco a esto dice versículo 6 capítulo 10 libro de Génesis y de hecho aquí dice que una cosa aquí dice que conforme a sus familias en sus naciones o disculpen dice por esto fueron repartidas las islas de las gentes en sus tierras cada cual según su lengua conforme a sus familias en sus naciones sus lenguas no sé si dice lo mismo para los otros hijos pero pero es interesante porque lenguas lenguas es la repartición repartición de las familias en sus naciones conforme a a a yafez creo que dice aquí pero bueno continuando al versículo 6 capítulo 10 libro de Génesis los hijos de Ham Cush y Mizraim y Put y Canaán y los hijos de Cush Shiba Jabila y Zabta y Rahamá y Zabteca y los hijos de de Rahamá Shiba y Dedán y Cush engendró a Nimrod este comenzó a ser poderoso en la tierra este fue vigoroso cazador delante de Jehová por lo cual se dice así como Nimrod vigoroso cazador delante de Jehová y fue la cabecera de su reino Babel y Erech y Echad y Cainech y la tierra de Shinar de la cuesta tierra salió a Sur y edificó a Nínive y a Rehobot y a Calá y a Recén entre Nínive y Calá la cual es ciudad grande y Mitzrayim engendró a Ludim y a Anamim y a Lejabim y a Neftuhim y a Patrusim y a Kasluim disculpen de donde salieron los filisteos y a Kaftorim y Canaán Canaán engendró a Sidón su primogénito y a Jet aquí es donde está el linaje de maldición y Canaán engendró a Sidón su primogénito y a Jet y al Jebuseo y al Amoreo y al Gerqueseo y al Jebeo y al Araseo y al Sineo y al Arradio y al Samareo y al Amateo y después se desramaron las familias de los cananeos se esparcieron entre todos y fue el término de los cananeos desde Sidón viviendo viniendo a guerrar hasta Gaza muy importante tomar en consideración esto ahora vamos a pausar ahí pero hasta Gaza por cual razón incluso se puede justificar que Gaza pues aunque sea área designada para esta gente de maldición descendientes de Canaán Canaán es descendiente de Ham y pues Gaza le pertenece a Ham aunque no es decir que Etiopias son completamente Ham porque y tampoco es decir que Ham es algo malo pero en Etiopia existe la peculiaridad de que Shem y Ham es una lengua afra semética semética y jamítica pero Ham incluso no significa nada nada negativo así como lo han querido hacer ver vemos que tan que podríamos decir de esto no no hay o sea no 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 hay campo para para justificar nada de lo que se ha hecho ahora hay una hay dos notas que quisiéramos traducir aquí en improvisadamente las cuales no hemos leído pero son en relación a esto vean aquí la segunda nota o referencia apunte es en relación al capítulo 9 libro de Génesis el primer versículo en particular donde dice y Dios bendeció a Noé y a sus hijos y les dijo a ellos sean o sea se multipliquen y re re porque cerré la Biblia de hecho no debería de versículo 9 libro de de Génesis y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y díjoles fructificad y multiplicad y hinchad la tierra replanecer la tierra porque había sido hecha limpia ahora dice el pacto de Noé los elementos son la relación del hombre a la tierra bajo el pacto adámico es confirmado dos el orden de la naturaleza es confirmada tres el gobierno humano es establecido cuatro la tierra es asegurada contra otro juicio universal por agua cinco declaración profética es hecha de que Ham de que de Ham va a descender una posteridad inferior y servil no aquí es donde el mismo autor de este libro también sufre del árbol corrupto de la ciencia del bien y el mal o el del blanco y el negro el tipo es un blanco y obviamente no digo que sea su culpa y que en realidad él no crea que esto sea cierto pero no deja de ser mentira porque él también nació en pecado y fue formado en iniquidad y todos sufrimos de esto donde dice que va a ser inferior Ham para empezar maldición fue a Canaán pero incluso siervo de siervos a sus hermanos no no significa que es inferior la idea del ser inferior es fracaso del hombre reconocer la voluntad de Jehová nuestro Dios continúa diciendo declaración profética es hecha de que Shem va a tener una relación peculiar a Jehová y toda divina revelación es a través del hombre semético y Cristo según la carne desciende de Shem no de hecho no aquí es donde está muy equivocado y tenemos presentación tras presentación en donde vamos a bueno no aclarar porque no estamos tratando de convencer a nadie pero a reenforzar a los nuestros que no hay duda alguna está escrito a través de toda la escritura que según la humanidad Cristo es Itiope no me sois vosotros dice Jehová le dice a los a Israel hijos de Israel no me sois vosotros dice Jehová como hijos de los Itiopes a mí Jehová nuestro Dios y ajo Elohim tiene a un pueblo es Itiopia y tiene a un pueblo elegido que sacó de Egipto Israel tenemos un padre Jaili Selassie primero Itiope es su pueblo natural según la carne Israel somos nosotros quien sacó de esta confusión ahora dice interesantemente dice y declaración profética es hecha de que desde Jafet va a descender dice aquí las razas engrandecidas gobierno ciencia arte hablando abiertamente o expanda o sea hablando generalmente son dice son y han sido de Jafet Jafeticos así es de que dice que la historia es indisputible que la historia da indisputible récord de el exacto cumplimiento de estas declaraciones o sea aquí está el racismo en la más alta claridad Jafet fue quien para empezar Jafet no es blanco para empezar ahora porque antes de esto no había temporadas recuerden eso Baruch Hashem acaba de recibir antes de esto no había temporadas hasta después del diluvio así es de que todos eran negros porque había sol 24 bueno no 24 horas al día pero había sol todo el año se dice que que nunca había había llovido de hecho hasta el diluvio por eso es se acredita no es con tan gran fe porque el agua no no descendía del cielo el agua testifica al reciclar al círculo de la reciclación de como cambian las temporadas de hecho entonces todos somos negros antes del diluvio no hay temporadas no hay frío ahora después del diluvio hay temporadas y Jafet quienes a donde fueron enviados empezaron a recibir cambios cambios a través de lo físico de la piel y pues se justifica que que Jafet estando en las áreas tropicales mantuvo mantuvo el color intacto el color original entonces porque dice aquí que que Jafet va a descender las razas no superior dice dice aquí las razas engrandecidas que el gobierno la ciencia y el arte vienen de Jafet y que la historia testifica indisputablemente que estas declaraciones son cumplidas a la perfección que Jafet recibió las costas las islas las porciones más pequeñas pero es quien se engrandeció creyéndose ser la gran cosa y no pudiendo ni siquiera no pudiendo ni siquiera cumplir con su con su deber y cuidar sus hermanos más pequeños por cual razón se le se le rebató el el derecho del primogénito gobierno ciencia arte esto no vino de Jafet y tampoco es decir que no aportó no puso de su parte su descendencia a esto pero no viene de él de hecho Jafet fue aislado a las partes o sea donde no se puede producir nada tierras secas y frías sin crecimiento donde no ni aunque quieras puedes disfrutar de la comodidad para lograr grandes cosas de hecho acabamos de leer que todas las ciudades vienen de Jafet todos los reinos vienen de Jafet no de Jafet están nuestras caras pero la ignorancia la envidia el rencor el odio la maldad el racismo no nos permite ver las cosas que son obvias y aquí lo dice o sea no es superior Jafet dice de Jafet descienden las razas engrandecidas y no porque son más grandes sino porque nosotros nos hemos hecho menos al apartarnos y alejarnos de Jehová nuestro Dios que es completamente distinto quedan 15 minutos vamos aquí vamos a regresar a la primera nota y esta es en relación al capítulo 8 del libro de Génesis versículo 21 el que hemos leído bueno vale la pena repasarlo una vez más y percibió Jehová olor de suavidad y dijo Jehová en su corazón no tornaré más a maldecir la tierra por causa del hombre porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud ni volveré más a destruir todo viviente como he hecho ahora de acuerdo a o en relación a esto el apunte dice así recuerden a a Bob Marley como dice el man to man is so unjust hombre a hombre es tan injusto injustamente seguimos culpando al etíope inocente más ahora ya si ya si merece no que merezca porque todos merecemos muerte pero se nos ha dado el provecho de vida en Cristo Jesús pero pues ahora si se ve falla o falta en los etíopes en traicionar al rey de reyes dice la tercera dispensación del gobierno humano bajo la conciencia así como en inocencia el hombre completamente fracasó y el juicio de la inundación o del diluvio marca el fin de la segunda dispensación y el principio de la tercera la declaración del pacto no ético o de noé hace sujeto a la humanidad a la nueva prueba es distintamente o presenta distintamente en la institución por primera vez del gobierno humano el gobierno del hombre a hombre la función más alta del gobierno es el el acto judéico o sea judicial del tomar la vida así como 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 Caín todos otros gobiernos poderes gubernamentales son implicados en eso sigue y sigue que la tercera dispensación es distintamente de esa del gobierno humano el hombre es responsable para gobernar el mundo por parte de Dios la responsabilidad descansa sobre la completa raza la raza completa judíos y gentiles hasta 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 el fracaso de Israel bajo el pacto palestino dice trajo el juicio de las captividades cuando los tiempos de los gentiles dice aquí empezó es decir los tiempos de de ya fet es ahorita en lo que estamos ahorita donde las naciones gobiernan las naciones europeas en particular esto se prestó por razón del fracaso de nosotros como Israel y antes quien reinaba Ham continúa diciendo dice trajo el juicio de las captividades cuando el tiempo de los gentiles empezó y el gobierno del mundo pasó exclusivamente a manos de los gentiles a ya fet que ambos Israel y los gentiles han gobernado por propia voluntad y no por la voluntad de Dios es 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 tristemente aparente obvio el juicio de la confusión de lenguas termina la prueba racial pues no sabemos qué comentar acerca de eso eso de las captividades de los judíos mientras la prueba gentiles la prueba de los gentiles o de las naciones va a terminar con el con el golpeo con el golpear de la imagen esto ya finalizó y el juicio de las naciones su majestad imperial Jaili Zelasi primero nos nos ha pues revelado esto a su mano ha destruido esa imagen que solamente el gobierno de nuestro señor jesucristo el gobierno de dios gobierno de los cielos es superior que cualquier otra forma de gobernar entre el hombre y declarando incapaces de gobernar a la liga de naciones y testificándoles a ellos 27 años después ante la asamblea general realmente ante a nosotros los primogénitos la congregación de los primogénitos Ras Teferri representantes del nuevo mundo pero pues al iniciar ese discurso en 1963 pues descreditó pues a los quienes a las naciones quienes eran incapaces de guardar pues su posición fracasaron 27 años atrás el mismo grupo de hipócritas estuvieron frente a mí y fueron incapaces de guardar el pacto que habían firmado y pues aquí estamos otra vez ya no son dignos de su posición pero voy a hablar porque pues mi reino no es de aquí las naciones es entregada a Hachetán al adversario por eso a Jesús Cristo en el desierto en la tentación por eso Hachetán el diablo le ofrece todos los reinos las naciones porque se les entregaron a él dice continuando dice y el juicio de las naciones bueno ahí es donde finaliza con esto pues creo que que hablamos acerca de de todo lo que lo que es en relación a Hacham y pues recordamos que los siguientes videos que van a salir son en todos son en relación a Etiopía porque Etiopía aparece en en todo Torra más que la gloria de Jehová es es cubrir o esconder su palabra y entonces hay siempre hay dos lados de la misma historia para que sea un trabajo perfecto porque nosotros somos limpios es decir se parte la pezuña y se se como se dice cuando vomita el animal la comida y la la mastica o sea hace un buen juicio la examina y la examina y le saca todo lo que pueda como bueno no importa recordar ahorita pero pero esa ley trabaja en efecto es decir el cuerpo es diferente a la iglesia la iglesia es la mujer el cuerpo es el hombre nosotros como Israel somos el cuerpo digo somos si somos el cuerpo de Cristo Jesús Etiopía se casó con él y pues Haley Selassie I es nuestro padre y vemos como sarcásticamente todas las leyes que el Torah condena son justificadas en que tenemos una madre que es el mismo es el mismo que se metió con el hijo con el con el cuerpo y como porque somos uno somos un cuerpo o sea es muy curioso pero para para más vergüenza a nuestra a nuestro orgullo todas las condenaciones del Torah Jehová las las justifica para para demostrarse ser o sea muy 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 sarcástico muy de mucho humor gracioso pero lleno de gracia a nosotros quienes le correspondemos a él espero no se hayan confundido con eso pero pues entre más estudian la Biblia más se van a dar cuenta de que de que la sabiduría del hombre son tonterías para Jehová y las tonterías del hombre son gran la 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 sabiduría de Jehová por eso nadie puede entender pero nosotros entendemos y es para nosotros para reforzar nuestra posición que no haya ninguna duda para que podamos sostener en la fe que se nos ha entregado de principio al final el final siendo revelado del principio y lo vemos con cada presentación damos gracias Shalom 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 Shalom